Señores, vamos a tomar las medidas entonces a esta muchacha. Vamos a proceder a subirla en la pesa. Recuerden que la última vez estaba en 149 libras. Ahorita está exactamente en 149 libras, pero vamos a ver en cuánto está de grasa. Recuerden que la pesa es sólo un número. Lo que importa es el porcentaje de grasa corporal. Vamos a ver. Redoble de tambores. Ahí viene. ¡Bum! Ahí está, señores. 26.4 significa que bajó 2% de grasa. 2% de grasa. Tuvo un buen incremento de tejido muscular. Y tuvo un buen bajón de grasa. Ahorita les doy exactamente los números. Entonces, vean, chavos. Los números están así. Ella subió 4 libras de tejido muscular, básicamente, y aumentó. Subió 4 libras de tejido muscular y bajó 4 libras de grasa. Que es un 2%. Vamos súper bien. Vamos bien, vamos bien. Y se noten las medidas. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? ¿Se siente más apretada? Se supone que se siente más apretada, que su ropa le quede mejor. Sí. Independientemente del peso, ¿ok? Pero seguimos entonces. Ahorita vamos a tomar la medida del cuerpo. Señores, la estamos midiendo y ha bajado 3 tallas de la cintura. ¿De cuánto, cuánto fue? De 37 a 34. De 37 a 34. 3 tallas en la cintura. ¿Cómo es la pierna? Vean el aumento en ese cuádricep. Vean el aumento en ese cuádricep. Vean esa curva aquí. No estaba. Se nota que el femoral está bastante trabajado. Igual el cuádricep ahí. Subamos muy bien. Vamos muy bien. Aquí están los resultados de lo que bajó en tallas, chavos. Ella bajó, vean, 8.1 pulgadas en total en tallas. Donde más bajó fue la parte superior del cuerpo, que bajó ahí casi 4 pulgadas. Más de 4 pulgadas, ¿ok? 3.8 pulgadas exactamente. Y bajó de la cintura 3. Ahí está. ¿Cómo se siente, señorita? Vamos bien, vamos súper bien, vamos súper bien.